Cuali Tonali, Macuali Tonali, buenos días amigos del CAIC. Bueno, el día de hoy vamos a ver prueba diagnóstica. Y entonces el día de hoy vamos a ver los fundamentos de la prueba diagnóstica y vamos a trabajar un poco sobre la tarea, cómo vamos a hacer la tarea y cómo vamos a entregar la tarea. Entonces voy a empezar por la primera parte. La primera parte es donde voy a encontrar la bibliografía para poderme ayudar a hacer la tarea y entender esta parte de prueba diagnóstica. Y entonces el lugar es obviamente la revista del IMSS. Entonces me voy aquí a la revista del IMSS, revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces en esta revista médica hace millones de años publicamos en hace un cuatrillón de años, publicamos un suplemento padrísimo. Bueno, yo digo que está muy padre y que está aquí. Aquí está, miren, el Hospital de Pediatría, para los que no lo conozcan. Cindy sí lo conoce. ¿Tú conoces el Hospital de Pediatría, Cindy? Sí, no, ni Cindy lo conoce. Bueno, entonces se van aquí. Claro que sí. Ah, sí, sí lo conoce. Entonces está aquí. Y lo que habíamos visto inicialmente eran los tipos de estudio, que era el primer capítulo que habíamos visto, habíamos visto las diferencias entre los estudios. Ya habíamos dicho que hay dos tipos de estudio, los estudios de causa-efecto y los estudios de proceso. En tus palabras, Diego, ¿cómo podrías tú definir los estudios de causa-efecto? ¿Cómo podrías decirlo tú a tus residentes? Pues son aquellos estudios en donde se intenta demostrar la relación entre una variable y el resultado. Bueno, se intenta explicar cómo una variable modifica o causa un resultado en una población específica. Ok. Y ahora, Cindy, eso es, eso está muy fácil, ¿no? Para los estudios de causa-efecto, que serían las cortes, los estudios transversales, los ensayos clínicos como número uno, eso está súper fácil. Pero, ¿qué tal si te hablo ahora de los estudios de proceso? ¿Qué es eso de un estudio de proceso o de prueba diagnóstica, que es lo que nos trae hoy a Colosón? Pues son estudios en donde el enfoque es más como por objetivo. O sea, el objetivo clínico que tenemos, si es, por ejemplo, un estudio de diagnóstico o es un estudio de tratamiento, ahí yo lo enfocaría como un estudio de proceso, como una prueba diagnóstica, por ejemplo. Ok, los estudios de proceso exactamente son estudios llamados de prueba diagnóstica. Entonces, esos estudios son, clínicamente, son yo creo que los reyes de la clínica, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es eso, PAMS? ¿Qué es eso de prueba diagnóstica? No lo entiendo bien. ¿Por qué es tan importante hacer el diagnóstico en la parte clínica? ¿Por qué nos permite conocer la sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica? Ok, ok. Ok, te permite. La importancia de los estudios de prueba diagnóstica es que evalúa la sensibilidad y la especificidad. Pero no me queda claro por qué es tan importante el diagnóstico en el COVID-19. Por ejemplo, han estado hablando muchísimo de esto sobre hacer pruebas, pruebas, pruebas y de repente unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Por qué es tan importante para la clínica, Armando? ¿Por qué es tan importante los estudios de prueba diagnóstica? Digo, ahí como tienes en el escala que nos enseñas, y de ahí se evalúa la conformidad del procedimiento. Y por ende hay que comparar el estándar de oro con una prueba nueva que queremos intentar. Ver si es más rentable, más factible. Y eventualmente, pues ver si se puede apoyar al diagnóstico de la patología. Ok. ¿Y por qué dirías que es tan importante? ¿Por qué es tan importante hacer un diagnóstico certero? Pues el resultado. ¿Por qué es tan importante Cindy Ledesma que este diagnóstico certero? Bueno, porque aquí es para nosotros como clínicos lo que nos interesa es saber la presencia o ausencia de una enfermedad. Entonces, buscar una prueba diagnóstica con las mejores características o eficacia para detectar este grupo, pues yo de ahí considero que es la importancia de las diagnósticas. No me queda muy claro. Roberto, ¿tú qué nos podrías decir? O sea, ha habido una gran discusión en COVID sobre hacer pruebas o no hacer pruebas. Y entonces, el subsecretario dice, no, ¿para qué hacemos pruebas? De todas maneras, no hay nada que darles. ¿No? De todas maneras, un paciente con COVID, de todas maneras, no tengo ningún medicamento que otorgarles. Entonces, la verdad es que no veo la razón por la cual hace la prueba. ¿Tú cuál es tu opinión, Roberto? Ay, no te escuchas, Roberto. No te escuchas, Roberto. si en realidad hay que ofrecerle qué es lo mejor que se puede ofrecer. O sea, ¿cómo va a influir todos esos estudios en nuestra práctica, en nuestra toma de decisión? Entonces, esa es mi forma de pensar. Lisbeth, por favor. La misma pregunta, Liz. Yo creo que puede influir más bien en la terapéutica. De acuerdo a la prueba diagnóstica que pensamos que pudiera ser más específica, la que se va a emplear, porque se supone que se va a comparar con el estándar de oro. Y la terapéutica puede cambiar y tener un mejor pronóstico, ¿no? Que es lo que se pretende. Que la terapéutica tenga repercusión en la enfermedad. Estoy de acuerdo contigo, Liz. Entonces, lo que podríamos resumir es, para dar un buen diagnóstico, para dar un buen diagnóstico tienes que tener, digo, para dar un buen tratamiento tienes que tener un buen diagnóstico. Y si no tienes un buen diagnóstico, la verdad, luego lo arregues. Alejandro Sierra, Alejandro Sierra, cuéntanos, cuéntanos tú si hay una especie de acrónimo que pudiéramos nosotros acordarnos para poder establecer esta, esta, este, a los estudios de proceso. Para los estudios de causa y efecto, habíamos dicho que utilizábamos la palabra pico, y para los estudios de proceso, es la de pies. La de pies. ¿Y qué significa esto de pies? ¿Te acuerdas? Es este, bueno, estado basal o persona, intervención, estudio y sensibilidad. Primero es las personas que están con sospecha de tener una enfermedad. ¿Y por qué no entre los que ya se sabe que están enfermos? ¿Por qué no tendría validez la prueba que quieres probar? ¿Por qué no? Sí, estoy de acuerdo contigo, de acuerdísimo contigo, pero ¿por qué no? Pacientes con sospecha Ya está demostrada porque lo que estás buscando es justamente la sensibilidad de la prueba. Ah, ok. Si ya tienen el diagnóstico, ya no, ya no vale. Ok, Lisbeth Hernández. Lisbeth Hernández, ¿levantaste la mano? Bueno, entonces, en la primera parte, en el acrónimo pies, en el acrónimo pies se va a introducir una una prueba innovadora, ¿no? Algo que es aledaño a lo que es el estándar de oro. Por eso tienes que saber que esa persona tiene ese padecimiento para entonces hacer una comparación con el con el previo, con algo que ya está establecido previamente. Ok. Y entonces tendríamos, como decía Alejandro inicialmente, primero tenemos los pacientes en que tenemos la sospecha diagnóstica y entonces en estos pacientes que tenemos una sospecha diagnóstica válida como tal, le voy a aplicar el estudio innovador, lo tengo que comparar contra un estándar de oro y la información de salida va a ser la sensibilidad y especificidad. Entonces, aunque esto pareciera muy claro, de repente llega a pasar de que no tengo estándar de oro. Jessica Velasco, ¿me podrías decir qué demonios es eso de estándar de oro? ¿A qué le llamamos estándar de oro? Es una prueba diagnóstica no estoy segura, pero creo con la cual ya se conoce con cierta confiabilidad y validez el resultado. O sea, podríamos comparar la novedad contra algo que ya se sabe que se puede diagnosticar la enfermedad. Ok, algo que ya se sabe, algo que está comprobado o algo que nos da el diagnóstico de manera clara. Arely, tú misma, ¿tú qué especialidad tienes? ¿Yo? Sí. ¿Qué especialidad tienes, Arely? ¿Me escucha? Sí. Ok. Medicina de urgencias. Medicina de urgencias. Dime un estándar de oro. Dime algo que tú sepas que es el estándar de oro en alguna acidosis metabólica. ¿Cuál sería el estándar de oro? Ah, bueno, estaba pensando en troponinas, pero en acidosis metabólica, la presencia de cetonas, bueno, más bien de cuerpos cetónicos en sangre. Ok. ¿Le tomarías, qué estudio le tomarías para como estándar de oro? ¿Qué estudio bueno, aquí en México no lo tenemos, pero se supone que es la medición de cuerpos cetónicos en sangre, pero usamos en el examen general de orina la presencia de cetonas más otros criterios. ¿Qué tal una gasometría? Pero el estándar de oro podría ser ese. ¿Una gasometría no ayudaría saber el estándar de oro? Sí, tendría la presencia Sí, aunque tienen que acompañarse de otros criterios. Ok. Alejandro Sierra, cuéntanos una, una, un, un estándar de oro que tú sepas, que tú utilices. Un estándar para una infección de gas urinarias es un oro cultivo. Un oro cultivo, bien. Este, ¿de veras un oro cultivo es el estándar de oro para una infección de vías urinarias? Todas, todas las personas que tienen infección de vías urinarias a todos les sale positivo el oro cultivo o hay oro cultivos o oro cultivos. Hay lugares donde los cultivan bien, hay otros que no crecen, este, y tiene toda la sintomatología. Pues depende de cómo se tome y depende de, exactamente, y depende de si el paciente tiene síntomas, pero el estándar de oro es un oro cultivo. Ok, entonces, el estándar de oro tiene que ser una prueba que no quepa duda que el paciente tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque de repente podemos tener estándares de oro imperfectos, este, estándares de oro que no son como tal y que no nos permiten llegar al diagnóstico adecuadamente. entonces, eso es algo que quiero que se queden que queden en mente. Entonces, yo tengo estas características de los estudios de los estudios de proceso. Los estudios de proceso tienen un paciente en el cual estoy sospechando, tengo un innovador, tengo que tener un estándar de oro y voy a calcular la sensibilidad y especificidad de los trabajos. Y entonces, bueno, pues ya que entendemos todo eso, tenemos que entender que como le tengo que hacer la misma prueba al paciente al mismo tiempo, a estos estudios se les ha llamado estudios transversales. ¿Recuerdan qué es un estudio transversal? ¿Recuerdan qué es eso de un estudio transversal, estimada Marta? O, estimada Sonia. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, bueno, ¿sí me escucha? Sí, bueno, sí me escucha. Sí, sí me escucha. Se escucha mucho eco. No te preocupes. ¿Qué es eso? Un estudio transversal. Sí. Un estudio transversal. Es un estudio, este, medición de algo en el paciente en un tiempo determinado. Ok. Es cuando se mide una sola ocasión. es cuando se mide solo una vez a los pacientes o solamente en una ocasión. Entonces, en estos estudios de procesos tenemos que medir al mismo tiempo a los pacientes. Digamos que tengo un sujeto que tiene sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico, Cindy. Y entonces, tiene sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico y yo me doro la píldora y digo que le voy a hacer una piachimetría para ver si eso me va a dar el diagnóstico. Y al mismo tiempo tengo otra prueba que pudiera ser el estándar de oro. ¿Cuál podría ser el estándar de oro para reflujo gastroesofágico? Cindy. Bueno, ya Cindy la perdimos. Y entonces... No, perdón, no le escuché la última parte de que si teníamos otra prueba, o sea, la piachimetría más aparte otra prueba que otra prueba. Sí, ¿cuál sería el estándar de oro para la enfermedad por reflujo gastroesofágico? La piachimetría. La piachimetría. Y entonces, ¿qué otra prueba le puedo hacer? O sea, por ejemplo, ¿qué tal que llega al consultorio el niño y el niño llega, este, llega, vomitó dos veces y sospecho yo que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Qué le harías tú? Como una prueba innovadora. Ah, pues, como una prueba innovadora, híjole, a lo mejor, este, o sea, algo que no se, que no se esté haciendo. ¿Una endoscopía? ¿Te gustaría hacer algo que no se esté haciendo, perdón? ¿Una endoscopía? Ajá. Sí, 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 una endoscopía podría hacerse. Sí. Ok, entonces, esta es la idea. La idea es que a este paciente le voy a hacer la piachimetría y también le voy a hacer la endoscopía. La, la forma más fácil que tengo yo de explicar esto es en la época COVID, ¿no? En la época COVID lo que sucede es que hay estos, estas pruebas rápidas de antígeno y entonces lo que dicen es, estas pruebas rápidas de antígeno yo las tengo que comparar contra el estándar de oro. ¿Y cuál sería el estándar de oro del COVID? Diego. ¿Cuál sería el estándar de oro del COVID? Diego, Diego, Diego. como tal, no hay así un estudio que ya esté como comprobado, pero como lo más cercano o lo más, lo que tiene como mayor especificidad sería el PCR. Ok. Entonces, PCR exactamente no es el estándar de oro como tal, como el, como, como el urocultivo, este, pero es un muy buena, es una muy buena prueba. O sea, nos permite acercarnos muy bien al diagnóstico. Entonces, vamos a leer rápidamente, Lisbeth Hernández, vamos a leer rápidamente este, este resumen de artículo. ¿Sí te parece bien? ¿Sí? O Sonia Becerril. O Diego. Vamos, vamos a leer este resumen que está en pantalla. Sí, dice una rápida, eh, alta sensibilidad para el SARS-CoV-2, eh, ¿qué dice? Núcleo Cápsula, o sea, tú, para diagnosticar enfermedad aguda en el punto de, de atención. Muy bien. Entonces, es, llega el paciente, llega el sujeto y yo le quiero hacer una prueba para ver si tiene o no tiene COVID, ¿no? O sea, yo lo quiero saber rápidamente. ¿Por qué no, por qué no esperarme y hacerle el RT-PCR? ¿Cuál sería la razón de por qué no esperarme, estimada, estimada PAMS? ¿Por qué no tomar el PCR, que se vaya a su casa, nos vemos en tres días? ¿Por el tiempo de entrega del resultado del PCR? ¿Por qué no esperarme el tiempo de entrega del PCR, hay una semanita, ¿no? Porque pudiera complicarse el paciente, o sea, si se supone, o bueno, en mi punto de vista sería que el hacer como un diagnóstico precoz te ayuda, como habían dicho, a normar una terapéutica. Entonces, si tú corroboras que ese paciente ya se ha estudiado o se ha visto que la asociación de enfermedades cardiovasculares, la obesidad, por ejemplo, son factores que te van a, o que tienen mayor probabilidad de complicarse. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene COVID y lo corroboras en ese momento, o que ya tiene una enfermedad, por ejemplo, tromboembólica, pudieras en ese momento normar una terapéutica y ya no esperarte tres días, porque en esos tres días sabes que por la historia natural de la enfermedad pudiera evolucionar rápido. Entonces, para cuando salga el resultado, pues a lo mejor tu paciente ya se murió. Entonces, lo importante aquí es hacer un diagnóstico precoz para evitar una complicación. Excelente. ¿Podrías leer, Sonia, tú misma, la introducción de este artículo? Dice, el diagnóstico luminar, severo agurro respiratorio, del síndrome de severo, del síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus. La prueba de antígeno. La prueba del antígeno. La prueba de antígeno. De la prueba de antígeno. El ácido de X, que sirve para detectar el ácido de 2. Ajá. Sí, síguele. Es usada por una alta sensibilidad, alta sensibilidad, un inmunoensayo, detectando un inmunoensayo de nucleocapsides, de proteínas, o detectando las nucleocapsides de la proteína del SARS-CoV-2. Fue evaluada para diagnosticar enfermedad aguda por coronavirus en el 2019. En adultos y en niños, a través, no estoy muy segura que es, puntos de cuidado. Sí, aquí le diríamos que son kioscos, ¿no? Entonces ponen kioscos, que es en el lugar, vamos a ver si estos pacientes funcionan. Ahora sí, ahora sí vamos a intentar ir más adelante. Estimado Oscar, ¿cuál sería el estado basal, la maniobra y el deselazo? ¿Qué es lo que se hace de este estudio? Habíamos dicho que era, responde a la pregunta, a la pregunta, a este, pies, pero vamos a ver cuál sería el estado basal. El estado basal serían, este, los pacientes probables con COVID-19. Perfecto, sospechosos que van a, sospechosos de COVID-19, que van a, que acuden al kiosco, o atentos, a la consulta, que acuden a la consulta, ¿no? Al kiosco de, de este, de Brad, ¿no? Eso, entonces sería, pies con el innovador, que sería esta prueba, el, el antígeno, que no, la prueba de antígeno, Lumira, diagnóstico. Perfecto, entonces aquí tendrías, la prueba de antígeno. Y comparado con, la prueba de diagnóstica innovadora, que sería la Lumira, diagnóstico. Excelente, no, entonces. El antígeno, que sería rápida, comparada con el, con el PCR, que sería el estándar de oro, que lo están tomando ellos, como un estándar de oro, el PCR, y el desenlace sería, el diagnóstico de COVID. El, el desenlace sería, el desempeño, aquí le pusieron, el performance, el desempeño, de la prueba diagnóstica. Y cómo se evalúa, el desempeño, de la prueba diagnóstica, estimada Arely. Cómo se mide, el desempeño, de una prueba diagnóstica, estimada Arely. Cómo se mide, el desempeño, de una prueba diagnóstica, estimada Angélica Maravilla. Cómo se mide. Sería con la sensibilidad. Muy bien. Y entonces, haciendo una prueba, que se llama, haciendo esto, que se llama, una tablita de dos por dos. Y en la tablita, de dos por dos, lo que sabemos es que, el estándar de oro, en este caso, el PCR, ¿sí? El PCR, va, acá arriba, en las columnas. Y entonces, el PCR, tiene dos opciones. Que salga, positivo, para COVID, o que salga negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. y la prueba de antígeno, puede tener dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones, que puede tener, una prueba de antígeno? Estimada Arely Santiago. Lo mismo, positivo y negativo también. reactivo y no reactivo. Ok, entonces, a esto, le llamamos, tablas de dos por dos. ¿Sí? Entonces, a esto le llamamos, tablas de doble entrada. Estas tablas de doble entrada, significan que los dos, tanto la prueba de antígeno, como la de PCR, tienen resultados, que son positivos, o negativos. Y entonces, y con esto, vamos a calcular, la sensibilidad, y la especificidad. ¿Ok? Entonces, la salida, de los estudios, de prueba diagnóstica, es la sensibilidad, y la especificidad. Entonces, repito, en el examen, va a venir, ¿cuál es, la salida, de los estudios, de prueba diagnóstica? Y ustedes van a contestar, Edu Ordóñez. Ah, Edu no. Edu va a reprobar. Este, Roberto, ¿cuál sería, cuál sería la, este, cuál sería la respuesta? Pues, los estudios de sensibilidad, y especificidad, ¿no? Tú también vas a reprobar. Vamos, ¿cuál sería la respuesta? La salida, de los estudios, de prueba diagnóstica, es. Estudios, el valor predictivo. Ay, ok, el valor predictivo, puede ser, sí, 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 puede ser que sí, se nos adelantó, Cindy Ledesma, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Pues, serían las, las tablas de doble entrada. Sería la sensibilidad, la especificidad. La especificidad. Por ahí decía. El valor predictivo positivo, y el valor predictivo negativo. Y, incluso, podría ser que la respuesta correcta, sea la razón de verosimilitud positiva, ¿no? Entonces, tú misma necesito que me leas métodos, ¿no? Tú misma necesito que me leas métodos. Venga. Sí, dos pares de hisopados nasales, o dos pares de hisopados nasofarigios, se recolectaron por cada participante. Hasta aquí. Esto quiere decir, que el estudio es transversal. En un solo momento, le tomé el hisopado nasal, para la prueba de antígeno, y el hisopado nasal, para la prueba de PCR. A esto se le llama, que es un estudio transversal. Porque en un solo momento, le tomé, bueno, no en un solo momento, pero no dejé pasar mucho tiempo, para que se le tomaran los dos estudios. Muy bien. Seguimos. Ya sigue aquí. Seguimos, Cindy. Este, las, ¿dónde está? Los hisopados fueron probados, probados por una prueba de antígeno lumida de XSARCOV2, y comparados con la PCR. Por ejemplo, la sensibilidad, especificidad, y la probabilidad, o relación de verosimilitud, se calcularon. ¿De Starbox ahorita? ¿O qué sale la clase de C? Los resultados fueron estratificados, en base a género, por favor. Los resultados fueron estratificados, en base a género, edad, duración de síntomas, y a la probabilidad, RT-PCR. Sí, del ciclo, del punto de corte del RT-PCR. Del punto de, ajá, del punto de corte. Entonces, tal cual lo habíamos dicho, entonces, en el material y método, se hace un estudio transversal, en donde se le toma al mismo tiempo, la prueba de antígeno, y la prueba de PCR, le hacen la prueba de lúmina, de antígeno, la comparan contra el estándar de oro, o el estándar de referencia, que es el PCR, y el mecanismo de salida, ¿cuál es? Bueno, el mecanismo de salida es... La sensibilidad, la especificidad, y razón de velocidad. La probabilidad. Perfecto. Muy bien. Y vamos a terminar de leer, entonces, estos resultados. Bueno, vamos, perdón, primero, primero vamos a ver cómo se calculan estas razones de verosimilitud. ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿Sí? Entonces, está muy fácil cuál es el diseño metodológico de esto. Entonces, me regreso otra vez a la revista, y entonces, ahora me voy a ir al capítulo número dos. Entonces, en el capítulo número dos, de prueba diagnóstica, que la verdad es que está padrísimo, bien escrito, no sabemos quién lo escribió, pero está padrísimo, ¿no? La verdad es que no conocemos quién es el doctor Talavera, ¿no? Ni el Guacher, ni lo conocemos. Pero lo que sí conocemos es cómo se forma esta tabla de dos por dos. Lo que quiero que vean es que el estándar de oro siempre, 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 va a ir en las columnas. Y en las filas va la prueba innovadora. Y entonces, empezaríamos con las fórmulas. La fórmula de la sensibilidad está muy divertida. Lo que tenemos que entender es de dónde partimos. Y entonces, partimos siempre de estos dos, de estas dos celdas, la A y la D. Estas dos celdas le hemos llamado que son los verdaderos positivos. Es decir, la prueba innovadora sale positiva cuando, o la prueba innovadora es positiva cuando el estándar de oro resulta positivo. Y entonces, si yo quisiera evaluar sensibilidad, entonces, la sensibilidad es simplemente, déjeme borrarlo, la sensibilidad es simplemente la, el porcentaje de pacientes que resultan positivos entre todos los pacientes que tienen la prueba positiva. Y entonces, aquí tendría que sería A del innovador, los que salieron positivos del innovador, entre todos los que salieron positivos por el estándar de oro, que sería A más C. ¿Queda claro? Y entonces, la sensibilidad es el número de positivos del innovador positivo que se parece a lo que salió con el PCR. Entonces, aquí casi siempre cuando uno parafrasea, siempre empieza uno como residente, ¿no? Entonces, ¿qué sensibilidad? Y el residente dice, bueno, pues básicamente sensibilidad es, este, que la prueba innovadora sale positiva cuando verdaderamente es positiva y sale, se hace medio difícil entenderlo. Lo que podríamos decir es que la sensibilidad es el desempeño que tiene esta prueba frente al estándar de oro. ¿Ok? Entonces, la sensibilidad queda A entre A más C. Y ahora vamos a pensar qué es la, qué es la sensibilidad, la especificidad. Entonces, le voy a pedir a, a quien quiera, quien quiere participar. Este, si no hay nadie que quiera participar, le voy a pedir a PAMS que, este, me diga cuál es la fórmula de la especificidad. Si la sensibilidad es igual a A entre A más C, ¿cuál sería la fórmula de la especificidad? Estimada PAMS. Podría ser que involucrar la, la casilla D. Claro. La casilla B. D entre B. Entonces, aquí voy para acá y entonces tendría que la especificidad sería igual a D entre B más D. Y esto que, ¿cómo lo dirías tú? ¿Cómo le llamarías esto? ¿Cómo lo denominarías en tu práctica clínica a la especificidad? Cindy, le desva. Que la prueba, perdón. sería el porcentaje de pacientes que, este, entre los de la prueba fue negativa. Ajá. Y verdaderamente son negativos. Porcentaje de pacientes entre los, eh, frente, no, o sea, los pacientes, entre los, el porcentaje de pacientes en donde la prueba innovadora es negativa entre todos los pacientes que se realizaron, este, el estándar de oro. Ay, estuvo, estuvo complejo, ¿no? Todavía no me queda claro. ¿Qué les parece si le pedimos a Diego? Por favor, Diego, te toca, tu turno. ¿Tú cómo lo dirías? La sensibilidad es el, es el, es el, desempeño para, ese es el desempeño del innovador para, a ver, se me fue, es el desempeño para, ay, no está fácil, ¿verdad? Jessica. Para descartar la enfermedad del innovador en comparación con, descartar la enfermedad, ah, ¿no? Jessica, Jessica Velasco Soto, ¿qué es la sensibilidad y qué es la especificidad? ¿Qué es la especificidad, Jessy? La verdad no tengo ni idea. Ok. Alejandro Sierra, ¿qué es la sensibilidad y la especificidad? La sensibilidad es para los enfermos, perdón, y la especificidad es para los sanos. La sensibilidad es el, ay Dios, o sea, o sea, o sea, ya la sensibilidad es para los sanos, ay Dios. Pablo Verde, Pablo Verde. No, no, para los enfermos. Ay, ya nos confundiste todo, Pablo Verde, venga. Bueno, lo que yo veo es que la especificidad no sirve para todas las pruebas que salieron negativas, es decir, el estándar de ODO contra la que se está haciendo es ver los casos negativos. Ok, esa sería la especificidad. La especificidad dice qué tanto la prueba es negativa cuando verdaderamente el paciente no tiene la enfermedad. ¿Ok? ¿Qué tanto la prueba es negativa cuando los pacientes no tienen la enfermedad? Entonces, cuando yo estoy pensando en confirmar una enfermedad, lo que voy, lo que busco es la sensibilidad. Y si lo que quiero es confirmar que el paciente no tiene la enfermedad, lo que busco es la especificidad. Creo que eso lo que quisiste decir, Alejandro, esa podría ser tu frase, Ale. Cuando tengo, cuando quiero confirmar es que la dije al revés, o sea, me confundí, pero sí, en realidad. Cuando quiero confirmar que el paciente está enfermo, tú usas la sensibilidad y cuando quieres confirmar que el paciente es la sensibilidad. Sensibilidad confirma que el paciente está enfermo. Exacto. Y la especificidad descarta que el paciente tenga la enfermedad. Y la especificidad confirma que el paciente está sano. ¿Sí? O que el paciente no tiene la enfermedad. ¿Ok? Y se miden porcentajes. ¿Cuánto les gustaría que fuera de sensible esta prueba de COVID? ¿Qué tanto les gustaría que fuera de sensible? Jessica. Un 90%. Un 90%. Un 90% querría decir que si yo tengo aquí voy a poner aquí. Un 90%. Vamos a ver un 90%. Querría decir que si yo tuviera aquí 100 pacientes si tuviera yo aquí 100 pacientes yo quisiera que 90 estuvieran en esta casilla y que solamente hubieran fallado en 10 la prueba. ¿Ok? Que yo hubiera mandado a su casa 10 diciéndole oye pues sabes que no tienes nada salió negativa ve a infectar a todos los demás. ¿No? Entonces 90% es un buen acuerdo. Y la especificidad ¿qué tanto te gustaría que fuera específica la prueba? Pensando que vas a operar a los pacientes. O sea pensando que tú estás en los hospitales ángeles y le vas a hacer una prueba rápida para ver si vas a operar a este paciente o no lo operas. O sea si tiene COVID o no tiene COVID ¿qué tanto te gustaría arriesgarte? Jessica. Este Armando ¿qué tanto te gustaría de que le saliera de especificidad? ¿Con cuánto estarías contento? 95% 95% ¿cómo pondrías aquí ese 95% si fueran 100 pacientes aquí? Si fueran 100 pacientes que le sale negativa la prueba. Bueno pues sería bien fácil porque aquí saldrían 95 y aquí arriba tendríamos 5. ¿Sí? Entonces la prueba sale negativa en 95 pacientes de 100 y sale positiva en 5. es decir tengo una especificidad del 95%. ¿Queda claro? Es decir es igual a A entre A más C y es igual a D entre D más B. ¿Correcto? ¿Hasta aquí vamos bien? Esto solamente me sirve a mí como médico cuando yo le voy a decir al paciente que vaya y se haga una prueba. Señor váyase y hágase la prueba de antígeno porque la prueba de antígeno tiene una sensibilidad de X y una especificidad de tal. Solamente me sirve cuando yo le pido al paciente vaya y hágase la prueba. ¿Se entiende esto? Es decir cuando estoy en la consulta tengo dos momentos el momento en donde le estoy pidiendo al paciente que vaya y se haga el estudio y otro momento donde regresa el paciente ya con el resultado. Entonces vamos a ver en el estudio que estamos planteando ay Dios vamos a ver en el estudio que estamos viendo cuánto salió de sensibilidad y especificidad si les parece bien escúchales ok entonces en este estudio se está trabando mucho su la emoción ah qué horror me voy a tener que cambiar permítame un segundo que me cambie de lugar voy a buscar a través el internet del vecino a ver si a ver si tiene mejor internet que yo ahora sí se corta menos cómo escuchar ya escucha bien ya escucha mejor sí gracias bueno entonces la pregunta que les estaba haciendo yo hace un segundito era tenemos dos momentos cuando estoy atendiendo a un paciente el momento el momento uno es cuando yo sospecho que tiene algo y le voy a pedir el estudio de laboratorio cuando yo tengo que tomar una decisión sobre qué estudio de laboratorio pedir tendría que basarme en cuál es la sensibilidad y la especificidad ahora vamos a ver cuál es la sensibilidad y la especificidad de esta prueba en el artículo que estábamos leyendo y entonces para esto le voy a pedir a Pablo Verde que si fuera tan amable de leernos los resultados de este estudio Pablo ¿nos puedes ayudar? Pablo Verde sí 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 vengan dice resultados los resultados este de los 512 participantes entre las edades de 0 y 90 años la validación esta validación del estudio 414 el 81% fueron sintomáticos para COVID-19 y 123 el 24% fueron positivos para SARS-CoV-2 basados en la prueba de PCR ok hasta aquí lo que necesito es que en los cuadernos que tiene ustedes al lado hagan su tabla de 2x2 lo primero que vamos a hacer en la tabla de 2x2 es poner cuáles son las columnas y cuáles son las filas y entonces en esta tabla de 2x2 lo primerito que tenemos que hacer es dibujar esta tabla de 2x2 la voy a dibujar aquí al lado y entonces en esta tabla de 2x2 yo tendría que dibujar la primera parte que son las columnas y entonces en estas columnas habíamos dicho que va que es lo que va en las columnas el estándar de oro el estándar de oro en este caso el estándar de oro ¿cuál es? la PCR el PCR bravo el PCR y entonces ¿cuáles son las posibilidades de respuesta del PCR? ¿cuál es la posibilidad? negativo que salga o positivo positivo o negativo o que salga negativo es decir es dicotómico muy bien ¿cuántos sujetos salieron positivos de los de los 512 participantes que fueron de 0 a 90 años ¿sí? ¿cuántos sujetos de estos 512 primero ¿dónde irían ¿dónde pondrían ese 512? ¿ese 512 dónde lo pondrían? en el total en el total hasta acá abajo 512 muy bien y ahora ¿qué pondrían aquí de los positivos? ¿cuántos salieron positivos? 123 123 123 123 fueron positivos para tal para tal madrinola ¿no? son 123 sujetos es decir ¿cuántos no fueron positivos? ¿cuántos fueron negativos para PCR de los 512? 389 ¿cuántos? 389 perfecto entonces ya tengo aquí mi primera parte ¿no? perfecto ya tengo mi primera parte de la tabla de 2x2 entonces tengo que la prevalencia de la enfermedad ¿de cuánto fue? 24% el 24% de los 512 participantes que llegaron por sospecha tenían COVID ¿ok? hasta aquí vamos bien entonces sigamos leyendo estimado Pablo Verde comparado comparado con la PCR de la prueba nasal este tuvieron 97.6% de sensi de sensibilidad y 96.6% de especificidad ok y entonces y ajá sí sí le seguimos sí y este y la prueba nasofaringia tuvo 97.5% de sensibilidad y 97.7% de especificidad muy bien ¿qué les parece si empezamos primero con el con el swab nasal o sea vamos a ver primero la prueba de antígeno nasal entonces ¿cuáles pueden ser los resultados de la prueba de antígeno nasal? los resultados pueden ser positivos o que sea negativo ¿no? entonces eso va eso va primero aquí entonces aquí le voy a poner la prueba de antígeno aquí que sale o positivo o negativo ¿hasta aquí vamos bien? sí ok no nos está diciendo cuál es el numerito que viene aquí pero lo que sí nos habían dicho es que la sensibilidad era una fórmula medio rara ¿se acuerdan cuál era la fórmula de la sensibilidad? es este A entre A más C y entonces sí tengo el A más C ¿cierto? no tengo el A pero tengo el A más C tengo tengo la fórmula completa y la fórmula completa de la sensibilidad en este caso es de un 97.6% entonces aquí a mí me parece que es muy sencillo poder obtenerlo ¿cómo lo harían ustedes? ¿cómo obtendrían este valor de aquí de A? yo multiplicaría el porcentaje por 123 por punto 90 o sea el porcentaje de 97.6 entre 100 para salir los verdaderos positivos bravo una regla de 3 ¿no? entonces 123 es a 100 ¿sí? como 97% es a X ¿sí? X es lo que quiero obtener y aquí el otro número que tengo es 97.6 y entonces hacemos una bily vulgar regla de 3 que sería 97.6 por 123 entre 100 ¿cuánto le sale? serían 121 serían 121 entonces 121 iré aquí 121 iré aquí 121 iré aquí ay Dios no me sale 121 iré aquí y ¿acá qué iría? un 2 2 2 ¿qué les parece la prueba? muy buena bastante buena buenísima ustedes habían dicho que con un 90 se conformaban ¿cierto? y aquí queda que no es con un 90 sino que es con un 97% ¡guau! muy bien y ahora la especificidad ¿cómo la sacarían? pues igual 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 es igual la especificidad en este caso ¿cuál es la fórmula de la especificidad? porque ya se me olvidó es D entre D más B D entre B B B más D más D bravo muy bien y entonces tenemos 389 es a 100 es a 100 ¿sí? 389 es a 100 ahora ¿cómo? ¿x es a 389 es a 100 ¿cómo? ¿x es a 96.6 96.6 bravo como x es a 96 punto ay dios 96.6 suena estación de radio y entonces ¿cuánto me queda? 376 aquí me quedaría 376 y arriba me quedarían 13 13 10 10 y 3 muy bien ¿ok? ¿sí? ¿fácil o difícil? Fácil regalado atacado de la risa ¿no? y entonces con esto además de todo me queda muy claro cuáles cuáles son las fórmulas de sensibilidad y especificidad ¿ok? y entonces este y para hacer la comprobación lo único que tendría que hacer es bueno ¿cuánto es? 121 entre 123 y esto me tendría que salir 97.6 y para hacer la comprobación de acá tendría que hacer 376 entre 389 y me tendría que salir 96.6 ¿ok? ahora una cosa es el nasal y otra cosa es el nasofaringio porque cuando toman la muestra de nasofaringia santo Dios cómo les duele a los pacientes ¿no? ¿cuál le harían? ¿la nasal o la nasofaringia? la nasofaringia ¿sí? ¿por qué? hay más posibilidades de que salga positivo ay cálmate de 97.6 a 97.5 a poco y de 97.7 de 96.6 a 97.7 es poco el margen para la molestia de la prueba ¿cuál le harías? van a tener que ir a terapia porque así podría ser más la nasal sí porque en realidad no es tanta la diferencia y la incomodidad o el pues ahora sí que el trauma que le causas al paciente es mucho menor costo-beneficio wow sonia no manches estás pensando en los pacientes tú muy bien sonia bravo ya empezaste a pensar a mí me hicieron uno y se siente horrible entonces no esa no era la respuesta correcta la respuesta correcta era sí yo sí pienso en los pacientes si me caen bien los pacientes ok doctor es que para uno comprender a los pacientes tiene que aprender a ser paciente porque estamos acostumbrados a ser médicos no pacientes y nosotros somos seres humanos también somos pacientes o sea para comprender a los pacientes que tienen cáncer tienes que te tiene que dar cáncer a ti no pero puedes sentir esa empatía porque a lo mejor no comprendes la magnitud del cáncer pero comprendes lo que es estar enfermo ok entonces siempre nos debemos de poner en los pantalones del paciente si son pediatras Cindy no los picas porque cuando te picaban a ti se sentía horrible entonces no picar a los niños no picar no dejarlos en ayuno nada más vamos a hacer un estudio en ayuno no sean empáticos con los chiquillos o sea no sean gachos si son mujeres es más si son hombres y no tienen vagina y son ginecólogos sean empáticos con ellos no tienen que tener la enfermedad tienen que tener la empatía muy bien entonces hasta aquí vamos bien ¿no? ya tenemos la sensibilidad de la especificidad y digo una prueba de antígeno es una prueba que me puede ayudar muy bien a tomar decisiones en la práctica clínica porque tiene una sensibilidad de 97.3 y una especificidad de 96.6 y no importa si es nasal o nasofaringia me ayuda la realidad es que me ayuda a tener un buen un buen proceso diagnóstico una cosa distinta es que alguien les pregunte oye ¿qué tal? ¿cómo sale la prueba de antígeno? y tú le respondas oh pues bien 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 está buena sí 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 yo sí se la haría ¿no? entonces eso no es científico eso no es de médicos los médicos respondemos que el desempeño de la prueba de antígeno tiene una sensibilidad de 97.7 y una especificidad de 96.3 ¿queda claro? ¿cómo nos comunicamos los médicos? muy bien ahora ya le hice la prueba y resultó que es o positiva o negativa entonces ahora le tendríamos que calcular cuáles son los valores de verosimilitud que van a tener esta circunstancia es decir los valores predictivos positivos los valores predictivos positivos que significan bueno lo que significan es ya que me salió positiva a mí la prueba ¿cuál es la probabilidad de que sí de que sí esté enfermo? una cosa es cuando la selecciono cuando selecciono qué prueba le voy a hacer y otra distinta es cuando ya regresa el paciente y dice aquí está mi prueba doctor ¿se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿sí? ahora veamos cuál es la fórmula del valor predictivo positivo veamos cuál es la fórmula del valor predictivo positivo bueno habíamos acordado que teníamos dos cosas importantes siempre tenemos que plantearnos que A y D son los puntos álgidos y duros de la prueba diagnóstica y entonces ¿cuál sería el valor la fórmula del valor predictivo positivo? ya no tomo en cuenta las columnas sino ahora tomo en cuenta las filas ¿cuál sería la fórmula de valor predictivo positivo? estimadísima Jessica valor predictivo positivo Jessica Velasco o Cisneros Jessica Cisneros Jessica Velasco Jessica Velasco porque hace ratito me respondió un triste ay no sé venga ahora sí ahora sí ahora sí venga me siento con suerte me siento con suerte no ¿cuál es la fórmula del valor predictivo positivo? mira fíjate bien en tu pantalla ajá ¿alguien me ayudó? ¿me ayudó? ahí está marcada en la tablita ajá Dios que hará cuña entre A más B arriba de la flecha roja venga Jessica Velasco arriba de la flecha roja no bueno ok ahí donde dice valor predictivo positivo A entre A más B sería A que dijimos que son los verdaderos positivos entre el resultado total de las pruebas entre A más B y ahora ¿cuál sería cuál sería este Armando ¿cuál sería los valores predictivos negativos? ¿cuál sería la fórmula de los valores predictivos negativos? Diego D entre C más D bravo entonces siempre mi punto de acuerdo es D entre C más D ok ahora ¿qué significan los valores predictivos positivos y qué significan los valores predictivos negativos? ¿qué piensan ustedes que podrían significar esos valores predictivos positivos estimado Oscar Acuña? pues ahí bueno yo lo entiendo como valga la redundancia de su nombre o sea la posibilidad de que el resultado salga positivo o negativo de la prueba ¿cómo lo usarías en la práctica clínica? hablábamos con Sonia con la empatía ¿cómo le dirías a tu paciente sobre los valores predictivos positivos y negativos? Cindy por favor adelante levanto la mano el valor predictivo positivo sería si ya una vez que tiene una prueba positiva la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad ok Armando Juárez muy bien bien esa es la respuesta la probabilidad que tenga Armando Juárez Armando ¿cómo lo dirías tú y cuánto esperarías que tenga de valor predictivo positivo una prueba en este caso la de COVID la probabilidad de que al hacerle la prueba realmente tenga COVID sí cuánto esperarías que fuera realmente perdón cuánto esperarías que fuera tú como paciente son cientos un cien por ciento está muy bueno buena muy buena respuesta ese sería lo ideal pero bueno no hay mundo ideal no está vivieron felices por siempre o sea ya renuncien a su canal de Disney Plus porque no hay vivieron felices por siempre el amor se desgasta el café se enfría Alejandro Sierra aunque ahorita estás muy enamorado quizás después todo pueda suceder ¿no? entonces ¿cuánto esperarían en términos reales? Angélica 95% un 95 un 95 es suficiente la idea es bueno yo no le puedo asegurar que no tenga la enfermedad pero le puedo decir que tenga un 95% de seguridad de que usted tiene COVID ¿sí? entonces vale un 95% sería lo adecuado y de valor predictivo negativo ¿cuánto esperaría? también un 95% igual 95% qué bárbaro son bueno 5% claro ahí puede variar ¿eh? ahí puede variar y puede ser híjole pues la prueba salió negativa yo no le puedo decir si tiene o no tiene vamos a esperar la sintomatología y vamos a esperar a que tenga alguna otra cosa para poder tomar en cuenta alguna cosa Jessica Cisneros ahora en esta ocasión adelante sí ahí tengo una duda aquí sí o bueno entra en algún punto el hecho de tener o no sintomatología o algo o sea juega algún papel claro o eso ya sería como otra prueba o algo así otra investigación que es la prueba de razón de verosimilitud ahorita espérame tantito aguántala ahí y ahorita vamos a llegar acá pero tú Jessy Cisneros que ya hiciste tu tabla de 2x2 ¿te acuerdas? ¿no? entonces ahora Jessy vamos a volver a leer el artículo y vamos a ver de cuánto nos sale ¿te parece bien? ok entonces ¿me ayudas a leer los valores predictivos positivos y negativos? entonces me voy aquí al artículo y dice tenía yo mi tabla de 2x2 ¿se acuerdan cómo era la tabla? porque tenía ese molido teníamos que eran 512 pacientes de los cuales de los cuales 123 123 120 eran este tenían la prueba positiva positiva ¿cuántos tenían la prueba negativa? 389 389 ¿cuántos les salió positiva la prueba de antígeno? 121 121 ¿cuánto les salió negativa la prueba de antígeno? 2 2 2 y después la de esa sería A ¿cuál sería la B y cuál sería la D? B sería 13 y D sería 376 376 ahora sí Jessica Cisneros Jessica Cisneros va a calcular el valor predictivo positivo y Verónica va a calcular el valor predictivo negativo ¿les parece bien? ¿sí Verón? Jessica primero Jessica está en un spa miren ¿dónde está Jessica? Jessica está en un spa es que no he podido apuntar está en una alberca tomando clase qué maravilla eso es vida mientras todos ustedes están sufriendo sí pero es que no he podido como apuntar nada más estoy como que con el celular pero tengo los datos a la mano ok entonces Vero te lo cambiamos vamos Sonia valores predictivos positivos ¿cómo se calculan? Pam ¿cómo calculo valores predictivos positivos? Sí Cindy es este sería dividir 121 entre 133 que es el total 123 121 121 entre 133 134 perdón 134 ¿esto es igual a? 90 punto 9 creo 134 90 punto 90 punto 2 121 entre 134 ok ¿cuánto ¿cuánto te salió? 90 punto 2 90 punto 2 ya cambió ¿verdad? o sea la sensibilidad era muy alta pero el resultado del paciente que es 90 punto 2 cambió es decir solamente tengo la seguridad en el 90 punto 2 si el paciente sale positivo que verdaderamente tenga la enfermedad ah ¿cambia su posición sobre las pruebas de antígeno o sigue igual? hace ratito parecía que todo el mundo le vea si cambia si cambia si cambia ¿verdad? un poquitín ok y ahora calculemos los valores predictivos negativos si les parece bien ¿quién nos ayuda? Alejandro Rojas o Araceli Sandoval aquí era 121 porque aquí está el 121 Armando Juárez por favor a ver si vamos a calcularlo entonces sería primero ¿cuál es la fórmula? D entre C más 2 ok y habíamos dicho que D eran 376 376 más 2 378 y entonces sería 376 entre 378 ¿cuánto te da? 99% ok gracias ok nos dan 99% quiero que lo traduzcan a su consulta clínica quiero que hagan Miriam o Armando quiero que me hagan la traducción a su paciente quiere decir que si le hago la prueba a un paciente con sospecha de COVID ¿quién y sale positivo tiene un 90% de probabilidad de que sí efectivamente tenga la enfermedad pero si sale negativo casi tengo la seguridad al 100% de que no tiene COVID bravo bravo pensemos ahora en este paciente asintomático llega un paciente asintomático jugador de fútbol y le hacen la prueba ¿no? y es portero del Cruz Azul es el súper portero del Cruz Azul y va a jugar contra los Pumas no tiene ningún síntoma no tiene ningún síntoma ya había salido positivo antes y entonces ya está dice échenme la prueba le hacen la prueba y sale positiva ¿qué harían ustedes? no tiene síntomas hay que hacerle una PCR hay que hacerle una PCR pero no le digo que tiene la enfermedad ¿sí? eso tiene mucho que ver con lo que dijo Jessica Cisneros Jessica Cisneros había dicho ¿qué tiene que ver la sintomatología? la sintomatología tiene que ver todo Jessy primero tenemos que tener una sospecha clínica primero soy médico hago un examen clínico tengo una sospecha clínica y después le hago el estudio ¿queda claro? ¿sí? y entonces ¿y qué tal que viene un cuate ojos de perro con gripa así? estornudo y fiebre ¿qué tiene? ¿alguien es médico de por aquí? Pablo ¿tú has visto? ¿nadie es médico? ¿no Jessica? ¿no? ¿tú tampoco? Pablo ¿qué tiene? síntomas pues tiene algunos síntomas que pueden ser como una gripa o puede ser síntomas tiene síntomas de infección respiratoria alta de ira tiene una infección tiene es en el tracto respiratorio alto pero no puedo saber el diagnóstico etiológico le hago la prueba y sale negativa ¿qué le digo? ay doctor ¿no será COVID? no porque tiene un 1% de que de probabilidades de que no de que sí sea pues y entonces le dices hijo ve con Dios no tienes COVID no manches este ¿y qué me recomienda doctor? pues te recomiendo que te suenes ¿no? que agarres muchos clínex y que te suenes ay y si es COVID ¿no? porque ahí ¿a poco no han tenido pacientes súper ansiosos? ¿no? si ay y si sí es COVID ¿qué tan seguro está doctor de que no es COVID? ¿qué le van a decir? 99% tengo 10% de duda ¿cuánto? ¿cuánto tienes de duda? 99% ¿99% de duda? de certeza de certeza no 1% de duda 1% de duda ¿saben qué? no me importa o sea sabes que estoy perfectamente seguro que no tienes problema ve a tu casa cómprate unos clínex coma este ¿no? dile a tu mujer que te haga un tecito y que te haga masaje en los pies no te preocupes ¿sí? si la vas a contagiar la vas a contagiar de gripa pero no es COVID ¿sí? en esos momentos uno puede tener la seguridad de lo que está diciendo la certeza diagnóstica y entonces esa es la manera como podemos llevarlo un médico que no sepa esto que estamos viendo ahorita lo que puede decir es bueno bueno pues sí podría ser COVID ¿no? o sea bueno sí porque porque pues ¿sabes qué? pues es que en la vida no hay nada seguro nada nada seguro yo o sea no te puedo asegurar nada ¿por qué? porque pues como puedo decir una cosa puedo decir otra y nada es seguro en la vida ay no 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 me quiero yo asegurar ¿se entiende? es este médico miedoso este médico que no entiende la entonces un médico diría bueno yo tú tienes la mayor probabilidad de que no tienes la enfermedad todos nos podemos equivocar siempre nos podemos equivocar pero en este caso la seguridad es de una una probabilidad de un 99% solamente uno de cada 100 o uno de cada mil no tendrían este senso entonces puedes estar tranquilo ¿sale? ahora perfecto entonces ya tenemos la tabla de dos por dos y ahora les voy a enseñar a calcular la hacer a utilizar algunas herramientas la herramienta que yo quiero que utilicen se llama no se llama Sci-Hub se llama este se llama OpenEpi que está aquí en OpenEpi lo que encuentran es una calculadora de este ay no no es en OpenEpi perdón se equivocaron este perdónenme se van a meter aquí a Google y van a poner Uport no Uport no ponen este van a poner en OpenEpi van a poner este calculadora de nomograma de FAG o calculadora de pruebas diagnósticas ¿ok? entonces aquí me voy a esta calculadora diagnostic test calculator le doy le doy click aquí y miren lo que me sale me sale la enfermedad presente o enfermedad ausente es decir el estándar de oro y después me da la prueba positiva y la prueba negativa ¿se acuerdan cuáles eran los valores? ¿cuántos pacientes salieron positivos a la prueba? ¿se acuerdan? 121 muy bien 121 ¿y acá? 13 muy bien ¿aquí abajo? 2 376 376 y aquí le pongo yo no hablo computo computo entonces ahora dice la prevalencia de la enfermedad es de un 24% me calcula la sensibilidad me calcula la especificidad y además de todo me calcula esto que se le llama razones de verosimilitud ¿pero qué es una razón de verosimilitud? ¡ah! esto ya está mucho más difícil pero como todavía me quedan unos minutos más se los voy a enseñar al costo entonces me regreso aquí y entonces encuentro que estas pruebas diagnósticas como bien lo había dicho Jessica Cisneros son susceptibles a que sean modificadas por la sintomatología de los pacientes y como es susceptible a que sea modificada por la sintomatología de los pacientes yo de antemano es decir a priori en una posibilidad a priori puedo tener una probabilidad de que algo ocurra ¿están de acuerdo? ¿sí? ¿se entiende esto? por ejemplo ahorita ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto tenga COVID? de que un sujeto llegue a su consulta y tenga COVID ¿cuál sería? ¿cómo la podrían calcular? es que depende de los síntomas que tiene o sea si tiene síntomas ¿la prevalencia de enfermedad? claro claro con la prevalencia de la enfermedad entonces si yo les dijera que la prevalencia de la enfermedad ahorita de los pacientes que llegan a las unidades a las unidades de alto a las MARS es aproximadamente de un 20 25 de un 50% entonces pues casi casi agua pasa por mi casa ¿no? o sea llega el paciente con sintomatología y tienes que sospechar que tiene COVID pero ¿qué tal que estamos en marzo del año pasado en donde la probabilidad era muy baja? entonces con esa probabilidad podemos nosotros plantearnos escenarios para leer estos artículos y entonces por así decirlo lo que tengo de este lado es la probabilidad a priori y tengo que calcular esto que se llama razón de verosimilitud para poder calcular la probabilidad a posteriori es decir ¿qué le voy a decir a mi paciente sobre el artículo que leí y la prevalencia que tengo yo presente en mi hospital? ¡Oh! ya se empezó a poner rudo ¿verdad? ya no está tan fácil muy bien primero entendamos ¿cuál es la fórmula de la razón de probabilidades o de likelihood radio? ¿alguien se sabe la fórmula de la razón de probabilidades o light liquid radio? por aquí estaba por aquí estaba más abajo más abajo más abajo más abajo más aquí está abajo de las gráficas aquí está ¿sí? y entonces dice la razón de verosimilitud positiva es igual a a entre a más c ¿esto qué es? ¿se acuerdan? ¿qué era a entre a más c? la sensibilidad la sensibilidad bravo bravo es la sensibilidad entonces Dios entonces es igual a la sensibilidad entre uno menos hay y esa fórmula ¿cuál será? ¿cuál será? entre especificidad especificidad claro entre uno menos especificidad ¿sí? sensibilidad entre uno menos especificidad ¿va bien? en este caso que teníamos ¿se acuerdan cuánto era la sensibilidad? era de 97.6 97.6 96.6 o 97.6 97.6 97.6 ¿está bien si lo convierto? es 0.97 ¿está bien? ¿sí? sí ok entre uno menos especificidad ¿de cuánto era la especificidad? Jessica 96 sí ¿cuánto? 96.6 uno menos 96.6 o cero ¿cuánto es? 1.96 100 100 menos 100 menos 96 ¿cuánto es? 4 4 3.4 0 0.04 ok 1 menos 0.96 es igual a 0.04 ¿estamos bien hasta aquí? sí ¿cuánto me sale de razón de probabilidades? 24 ¿eh? no ¿cuánto es? 24 24 24 es la razón de verosimilitud ok muy bien ok y entonces ¿cómo ocupo ese 24? bueno ese 24 lo ocupo de la siguiente manera tengo que trazar una línea a partir de la a partir de la prevalencia de mi hospital ¿cuál sería la prevalencia de la enfermedad en tu hospital estimado Oscar? ¿cuál es la prevalencia de COVID en tu hospital? más o menos como de un 70% ay bueno un 70% no seas payaso como un 70% no pues no no lo hacía exactamente pero bueno vamos a empezar con un 50% mitad y mitad ok que los que llegan mitad tiene o sea como que puede ser que la mitad tenga y la otra mitad ok entonces aquí está 50 y la razón de verosimilitud habíamos dicho que era de 24 atraviesa aquí la línea por donde pasa el 24 me queda el diagnóstico final ¿de cuánto es el diagnóstico final llegó? al principio estaba con una incertidumbre de 50 a 50 y con esta prueba si sale positiva ¿de cuánto sería 95? del 95% le atinaría al 95% pensemos que le creemos a Oscar y dice que el 70% de los sujetos que llegan tienen COVID a priori ¿no? o sea que la prevalencia del 70% es COVID yo le hago esta prueba rápida paso por donde está el 24 y ¿de cuánto sería mi certeza diagnóstica? la probabilidad posterior hacerle la prueba probabilidad posterior hacerle la prueba ¡guau! 97% ¿qué tal? super bueno pero ahora pensemos ahora pensemos que esta prueba la vamos a hacer en kioscos de la Ciudad de México ¿no? y entonces ahí esta probabilidad no es tan alta como la del hospital era el de Oscar ¿no? ¿de cuánto sería la probabilidad en un kiosco? ¿cuánto le da? un 30 un 30 un 30 cambió la probabilidad ¿cierto? porque cambió el escenario y entonces con un 30 paso la línea por donde dice aquí 24 y ahora ¿cuál sería mi certeza diagnóstica? 90 claro que fue el valor predictivo positivo que calculamos en este escenario porque la prevalencia en la enfermedad era de 25 más o menos ¿sí? ¿se entiende? es decir es decir lo que me permite en este caso la razón de verosimilitud es poder plantear distintos escenarios ¿sí? entonces si yo tengo si yo estoy entre puros futbolistas en donde están jugando todo el día y están aislados no se van con la novia ni están de locochones la probabilidad de que tenga COVID es muy baja digamos que podría ser de un 2% porque no tiene síntomas no han salido ni nada de eso yo le hago la prueba la misma prueba que parecía que era muy buena y ahora ¿cuál es la probabilidad de que le atine? un 30% ¡ah! entonces estos sujetos ¿no? estos sujetos que dicen sí hay que hacerle pruebas a los jugadores de fútbol que están asintomáticos para ver si tienen o no tienen COVID y que jueguen pues son unos burros son unos cuates que no entienden la medicina no comprenden cuáles son los escenarios cuáles son las razones de verosimilitud no entiéndenlo por lo redondo ¿no? tú así nada más así ¡ah! y aquí es el clásico que dice ¡ay! pues a mí ya me dio tres veces COVID ¿no? porque ya me salieron tres pruebas positivas y la primera no me salió la primera me salió positiva pero no me dio nada porque soy muy fuerte ¿no? no han oído de esos ¿no? entonces cuando estás oyendo estas casas entonces tú te ríes mucho porque sabes que la razón de verosimilitud en una prevalencia de la enfermedad tan baja no te va a ayudar la prueba no te va a ayudar no es que sea superman y que la segunda vez te haya dado nada más una gripita sino que la razón de verosimilitud cambia y entonces y entonces vamos a ver cómo se ve el homograma de Fagan en este en el escenario este que habíamos visto ¿no? y entonces me voy aquí al homograma de Fagan y vean lo que salió justamente justamente la prevalencia de la enfermedad dijimos que era de 24 24% es decir aparto de esta línea de 24 me voy a la razón de verosimilitud que aquí le salió de 29 porque tomo todas las cifras y me da la posibilidad posprueba que es de 90 ahí y si le hago la prueba pero qué tal que la prevalencia es más baja bueno puedo cambiar aquí la prevalencia de la enfermedad y poner una prevalencia justo como la de un jugador de fútbol de un 10% y le digo yo no hablo computo ¿no? ¿y de cuánto sale? 80 80% es bastante buena ¿sí? aún en ese escenario es bastante buena pero si yo bajo la prevalencia de la enfermedad digamos que a un 1% es el paciente que no doctor es que yo no he salido aquí sigue siendo 10 yo no salgo de mi casa me mantengo en mi casa todo el día y aún así o sea yo nada más recibo al portero yo nada más recibo al carpintero y al de la farmacia y al de la leche uy no me da no lo pude cambiar pero aquí sería un 1% atravieso el 20 y me quedo hasta acá en la probabilidad pospada ok y entonces ahora ya que nos quedan 34 minutos nos vamos a terminar de leer los resultados entonces nos quedamos no me acuerdo quién se quedó leyendo los resultados me parece que se quedó este ay Pablo no sí 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 venga este vamos a leerlo entonces vamos a leerlo todo junto ok otra vez todo todo ok entonces de los 512 participantes en las edades de 0 a 90 años el estudio de validación 414 tienen el 81% fueron sintomáticos por COVID-19 123 que fue el 24% fue positivo por SARS-CoV-2 basado en la prueba de PCR comparado con la prueba de PCR de este nasal que tuvo que tuvo un 97.6 de sensibilidad y 96.6 de especificidad y la nasofaringia que tuvo 97.5 de sensibilidad y 97.7 de especificidad con 12 días de sintomatología representando el periodo de infectibilidad bueno infeccioso del 100% de las pruebas detectadas del 30 de el PCR de los ciclos de PCR fueron identificadas con el antígeno con la prueba de antígeno los resultados fueron identificadas con prueba de antígeno bien los resultados fueron consistentes a través de la edad y del género este el rango de error del del test cuando se usó una un mínimo de entrenamiento de los operadores fue del 0.7 por ciento entonces tienen pocos errores muy bien y ya de una vez podrías leer las conclusiones la rápida este y alta sensibilidad asociada al uso del nasofaringio o de la prueba nasal muestra signific bueno muestra pruebas muestra que es significativo para el diagnóstico del SARS-CoV-2 en la en la parte infecciosa en la parte clínica en inglés y entonces aquí lo que podríamos decir es que la prueba nasofaringia puede ofrecer una mejoría en el diagnóstico del SARS-CoV-2 en la clínica y en lugares como por ejemplo en la comunidad entonces tanto en la comunidad como en la clínica el utilizar las pruebas rápidas puede ser una muy buena opción para poder detectar SARS-CoV-2 sobre todo cuando los pacientes están sintomáticos muy bien muy bien bien muy bien hecho bien bajado ese balón y entonces aquí ahora pasamos a las preguntas muy bien ahora sí pregúntase amigos Oscar Akiña que levantó la mano yo tengo una pregunta primero Oscar Akiña que levantó la mano y después Miriam Prova aquí me quedó una duda porque estaba leyendo ahorita que ahí menciona que en el resumen este estudio prospectivo entonces supone que fue transversal entonces ahí nada más si una medición entonces no sé si fue prospectivo porque si mencionan ahí en su apartado este estudio prospectivo es una muy buena pregunta alguien tiene un bebé que está por aquí vaticando ah sí yo perdón ah muy bien saludos a tu bebé ya lo entonces tienes que diferenciar entre un estudio que sea longitudinal y transversal entonces no es aquí tu pregunta es esta lo que dicen es que es prospectivo ¿qué significa que sea prospectivo? bueno prospectivo quiere decir que yo lo voy a tomar directamente del paciente prospectivo es que yo lo tomo del paciente directamente si tomo la muestra del paciente ¿y qué significa que sea retrospectivo? lo veo en los expedientes del expediente del paciente del expediente ¿sí? entonces eso es distinto a un estudio que sea longitudinal los estudios longitudinales son aquellos que son medidos por lo menos en dos ocasiones una vez y después a ese mismo paciente lo sigo dos veces incluso lo puedo seguir tres veces a ver cómo le va ese es un estudio que se llama longitudinal y lo contrario a un estudio longitudinal ay diosito santo longitudinal es un estudio transversal un estudio transversal ¿cuántas veces se mide? una vez una sola vez una sola vez ¿sí? ¿sí queda tu pregunta? ya claro gracias entonces es prospectivo claro pero es transversal porque solamente lo metí una vez entonces sí puede haber estudios transversales prospectivos prospectivos bravo buena pregunta gracias buena pregunta muy bien Oscar y después de eso sigue Miriam Cova después Cindy y Jessica Cisneros Miriam Cova Miriam Cova uy se nos fue Miriam Cova se nos se nos sintió como Jarrito de Tlaquepa que discúlpame Cintia Miriam pero Cindy por favor este entonces yo tengo una duda en cuanto a la prevalencia de la enfermedad porque había leído por ejemplo que va a cambiar dependiendo de la prevalencia si puede cambiar la sensibilidad y la especificidad entonces ¿qué diferencia habría con la razón de verosimilitud? ¿también puede cambiar? claro sí sí puede cambiar aunque la razón de verosimilitud es mucho más estable o sea como depende de la sensibilidad y la especificidad lo que hace es que hace como una especie de balance en la prueba entonces la razón de verosimilitud es es esta circunstancia bueno es que tengo una prueba que es muy sensible pero poco específica entonces yo quiero saber qué va a pasar qué va a pasar con este valor predictivo positivo cuando me regrese el paciente y tenga que tomar una decisión en la balanza si tiene o no tiene la enfermedad para mandarle a hacer el estudio ¿sí? entonces la razón de verosimilitud es el balance de la sensibilidad y la especificidad sí, sí entonces por ejemplo sería mejor utilizar una prueba o considerar una prueba con base en su razón de verosimilitud si yo la quiero aplicar a una población aunque sea un poco diferente a la mía exacto si yo leo un artículo tengo que sacar la razón de verosimilitud para poder aplicarla a mi práctica clínica es decir imagínate que soy gastroenterólogo del Centro Médico Nacional siglo XXI y en el Centro Médico Nacional siglo XXI no han hecho el estudio de la piachimetría no las gastroenterólogas de ahí ni se gradúan andan persiguiendo la chuleta no o sea no manches pase de entrada pase de salida pase intermedio el día de los novios entonces ya sabes cómo son y entonces y no se han hecho el estudio ahí y entonces lo que hacen es que lo leen de otro lado a la hora que yo leo el artículo tengo que sacar la razón de verosimilitud para saber qué tanto lo puedo aplicar en mi práctica clínica ¿se entiende? Miriam Mendoza Miriam Mendoza y después una pregunta sí relacionado con la pregunta anterior o sea un estudio retrospectivo sí puede ser longitudinal claro claro una corte histórica puede ser longitudinal y entonces yo por ejemplo puedo tener los expedientes de pacientes que llegaron a tratarse por cáncer en el Centro Médico Nacional siglo XXI y tengo su visita inicial que le di a los tres meses cómo le fue a los seis meses y todo retrospectivo todos los expedientes entonces esa se le llama corte histórica porque lo fui viendo varias meses en el expediente le voy a comentar en el caso de mi de mi protocolo que aún sigo indecisa me comentaba la demo que por ser de expedientes habría que ver si es cortis si es retrolongitudinal perdón entonces el plan era ver cuando se se revisó por primera vez al paciente y cómo evolucionó si evolucionó a COVID posagudo o crónico entonces ahí sería longitudinal claro sí 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 porque entonces yo lo tuve cuando no tenía nada lo cito a los seis meses y puede ser que lo cite al año o lo cito a los tres meses y después lo cito a los seis meses eso es si cada vez si yo reviso más de dos ocasiones al paciente es longitudinal ¿sí? Jessica Cisneros este sí tengo una duda acerca igual ¿no? yo leo un estudio y tengo que traspolarlo a mi unidad pero la prevalencia de mi unidad la saco ¿cómo? ah qué buena pregunta esa es una súper pregunta Jessica la prevalencia de la enfermedad en tu hospital es una de las máximas o sea tú en tu hospital tendrías que estar checando cuál es la prevalencia de la enfermedad para poder entenderle a los ORs a los riesgos relativos a las razones de verosimilitud si tú estás en un hospital en donde no se hace investigación en donde nadie tiene idea de nada entonces vas así a tientas y a ciegas así ¿no? tomando decisiones pues quién sabe cómo ¿no? así como Diosito te dio a entender entonces pero si tienes la prevalencia de la enfermedad entonces puedes ayudarte a tomar decisiones y a leer artículos y que esos artículos se puedan este interpretar en tu área si estás en un hospital que no tiene ni siquiera estudios de prevalencia échate a correr salte de ahí y te vienes a Centro Médico Nacional siglo XXI pero entonces para mi estudio tendría que primero sacar la prevalencia pides tu cambio a Centro Médico Nacional siglo XXI en Centro Médico Nacional siglo XXI todos son felices miren a Cindy la felicidad de Cindy uy qué felices recibe buenos tratos ahí en la comida y el desayuno se los llevan o sea no tienes que bajar al comedor mira Cindy enséñale el plato que te llevaron a ti ¿verdad? o sea le llevaron de comer Angélica le llevan le llevan el café Angélica en Centro Médico Nacional hay un mesero que te lleva café y entonces Jessy si no tienes este si no tienes la prevalencia los estudios transversales ayudan muchísimo los estudios de factor de riesgo donde tomas toda la población y ves la prevalencia de la enfermedad ayudan mucho a tomar decisiones después entonces los estudios transversales cuando vino la medicina basada en evidencia los ninguneaba porque decían es un estudio transversal nada más van a encontrar la prevalencia de la enfermedad guácatelas ¿no? yo quiero hacer un ensayo clínico aleatorizado y entonces hoy en día sabemos que todos los estudios tienen su valor ¿ok? exacto y otra duda perdón este lo de la obtención de la información de si es retrolectivo y esto es lo mismo que cuando dicen que si se obtiene de forma primaria o secundaria de fuente primaria y secundaria la fuente primaria sería el paciente y la fuente secundaria sería el expediente PAMS y Angélica rápido porque tenemos que ver lo de la tarea explica la tarea Doc yo tengo una pregunta yo cambié mi pregunta de investigación y ahora voy a evaluarlo de la lesión renal aguda en pacientes con COVID-19 moderado y grave hizo efecto en la mortalidad entonces mi pregunta es ¿yo debo de conocer la prevalencia de la lesión renal aguda en el centro donde voy a hacer el estudio? no puedes no saberla porque es una enfermedad muy nueva entonces puedes no saberlo ok bueno gracias y aquí por ejemplo PAMS tiene el déficit de atención del investigador quiere saber la prevalencia los factores de riesgo de la lesión renal aguda y además de todo quiere hacer un seguimiento a largo plazo para saber la mortalidad y además de eso quiere saber si esos pacientes se van a casar y además quiere saber si los médicos que están recibiendo el tratamiento que ven eso se van a deprimir y además esto lo llamamos déficit de atención del investigador se cura con un medicamento o con terapia o respirando contesten una sola pregunta de investigación lo que yo me gustaría que tuvieras es cuáles son o sea primero la prevalencia de la alteración renal y cuáles son los factores asociados a esa a que los pacientes que tienen COVID la desarrollen con esa pregunta tienes más que suficiente estimada PAMS y la podrías resolver con un estudio transversal Angélica Maravilla Estrada nada más con relación a esto último la prevalencia la podemos sacar del diagnóstico de salud que se hace anualmente fíjate que si podrías ahí darte un quien vive pero lo mejor es que hicieras un estudio de investigación porque esos puede ser que puede ser que alguien reporta alguien no reporta a mí me pasó cuando yo era pasante de servicio social médico pasante de servicio social reporté una vez una varicela y llegan y me dicen uy doctor reportó una varicela va a tener que hacer un cerco epidemiológico va a tener que hacer no sé qué no sé cuánto y el doctor ya valió y entonces yo dije no si era una ronchita no era varicela no una erupción cutánea en un granito me dicen muy bien porque aquí no he habido varicela en años se entiende entonces por eso es que tendrías que hacerlo mejor con un estudio completamente bien ok creo que ya no hay más preguntas y entonces vamos a ver cuál es la tarea la tarea que sigue es que yo adapte la pregunta de investigación que tengo si la yo tengo que adaptar la pregunta de investigación que ya hice ahora la tengo que adaptar a una prueba diagnóstica y entonces voy a voy a intentar hacer la que vimos ahorita de PAMS entonces la pregunta de PAMS era ¿me acuerdas cuál era tu pregunta PAMS? Características clínicas de la lesión renal aguda en pacientes con COVID-19 moderado y grave ok y su efecto en la mortalidad ay no bueno pero antes de que te diera el déficit de atención del investigador ella tiene pacientes que tienen COVID-19 y quiere conocer cuáles son los factores que llevan a estos sujetos a insuficiencia renal aguda y entonces la maniobra en este caso serían digamos que los factores de riesgo que podrían ser este los factores de riesgo que podría ser por ejemplo voy a poner aquí hipertensión arterial previa comparado contra no hipertensión ok y entonces ella terminará diciendo que el factor de riesgo asociado a insuficiencia renal aguda presente ausente es la hipertensión arterial ok y entonces ese sería el factor de riesgo que yo tengo que vigilar en un paciente que tiene COVID-19 que ver si tiene hipertensión arterial porque seguramente ese paciente va a ser insuficiencia renal aguda y entonces ahora lo que quiero hacer es cambiar la pregunta de investigación a un estudio de proceso ¿cómo lo cambiaría? bueno lo podría cambiar de la siguiente manera ¿cómo haces diagnóstico de insuficiencia renal aguda? estimada PAMS con la elevación de creatinina basal 0.3 miligramos decilitro en 48 horas o con alteraciones en el flujo urinario entonces a ver nada más dime una ¿cuál sería el estándar de oro? pues la elevación de creatinina 0.3 elevación de creatinina a 0.3 pero el problema de la elevación de creatinina es que es que tengo que tomarle varias ¿cierto? tengo que tomar las varias en distintos momentos entonces pues no es no es práctico para la práctica clínica habitual y entonces eso lo quiero contrastar la elevación de creatinina que se toma por lo menos en dos ocasiones ¿sí? ahora lo voy a contrastar contra la toma única de creatinina y que la creatinina esté alta ¿sí? que la creatinina esté dos veces dos veces por arriba de los valores normales ¿saben? ¿sí? y entonces ahora voy a contrastar esto es que sea una única contra dos ocasiones y voy a y con esto quiero hacer mi tablita de dos por dos entonces lo que hice fue adaptar mi estudio a un estudio de proceso lo que queremos ver aquí es que ustedes sepan todas las partes de un estudio de proceso y lo único que queremos es no hagan la adaptación total sino solamente hagan un resumen de una hoja donde adapten su pregunta de investigación a un estudio de proceso ¿sí? ¡ay! no manches pero qué barbaridad todavía no me sale mi pregunta de investigación actual y ya quieren que esté pensando que desconsiderados o sea ¿por qué? si ven que me cuesta trabajo y ya quieren que sea un investigador que se me ocurran muchas preguntas de investigación para darle a mis residentes y para darle a todos los que vayan pasando una pregunta no a mí sola se me ocurre una pregunta por año sí entonces entiendo que la pregunta de investigación que vamos a modificar a un proceso también o sea quiere con diseño arquitectónico metodológico o sea eso se refiere y todo en una hoja como resumen entonces voy a tener un título voy a tener el diseño el diseño de pies le pueden poner en lugar de pico le van a poner pies le van a poner un objetivo le van a poner un material y métodos y ya está todo en una hoja ¿sí? ¿queda claro? lo siento todos los demás pero Angélica Maravillas ya le quedó claro ¿no? lo siento por Jessica que tiene unos ojos que dice no ¿por qué me hacen esto? ¿sí? todavía tenemos seis cinco minutos más ¿preguntas amigos? ¿preguntas? tengo una duda entonces en una hoja voy a poner el título el diseño arquitectónico la tabla de dos por dos y un objetivo ¿objetivo? ¿material y métodos? ajá claro material y métodos sí sí ¿cómo lo voy a llevar a cabo? claro ¿cuáles van a ser mis criterios de inclusión? los criterios de inclusión son pacientes con sospecha de insuficiencia renal aguda a los cuales les voy a tomar la creatinina en una ocasión contra la creatinina en dos ocasiones ¿y el análisis estadístico cuál va a ser? el análisis estadístico sería la tabla de dos ¿la cálculo de qué? ¿qué vas a calcular? visibilidad especificidad valores predictivos razones de verosimilitud y nomogramas de Fagan que es todo lo que viene en el artículo ay no doctor vale voy a tener que leer prueba diagnóstica nomogramas de Fagan y entenderle a los números voy a tener que leer todo eso para ser médico no yo no voy a mandarle lo que se me ocurra a mí qué a mí qué a mí qué mejor yo tomo las decisiones leo una guía de práctica clínica y ya sí Armando Juárez perdón me perdí un poquito en ese último detalle del cálculo para eso tendríamos que conocer la prevalencia la vamos a hacer en un supuesto sí claro hipotéticamente sí claro sí nada más lo vas a escribir solamente vas a escribir el protocolo solamente vas a escribir en una sola hoja quieres aquí te lo pongo si quieres sí gracias entonces que esta es la tarea tarea de prueba diagnóstico qué es lo que tengo que hacer en Word tengo que hacer uno es modificar mi artículo o mi estudio a estudio de proceso ok y entonces le tengo que cambiar el título tengo que tener un título tengo que tener un diseño arquitectónico si quieren el diseño arquitectónico solamente lo pueden resumir así pies los pacientes que son susceptibles cuál es el innovador que estoy pensando cuál es el estándar de oro que voy a tener y el desenlace es la salida después de eso le voy a poner aquí un objetivo cuál sería el objetivo cuál sería un buen objetivo estimada Angélica claro bueno la sensibilidad de la prueba de crecimiento así como cada vez que le dices oye me urge evaluar el desempeño de la prueba X versus el estándar de oro para el diagnóstico de Y ok ese sería el objetivo después viene material y métodos ¿cómo va a ser el material y métodos estimado estimada este Cindy ¿cómo va a ser el material de métodos? pues sería 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 un estudio observacional bien observacional transversal muy bien y prospectivo o prolectivo si hay una persona que está ahí ya va a bajar ya te están interrumpiendo están ahí ¿verdad? no te pueden ver estudiando estimada Cindy porque ya vienen a molestarte prolectivo y analítico y entonces aquí van a poner ¿cómo van a reclutar a los pacientes? ¿cómo lo reclutarían Oscar? aquí sería apoyarse con los expedientes a pacientes con sospecha de la enfermedad pacientes con sospecha de la enfermedad la enfermedad y le hago dos pruebas ¿no? y le hago las pruebas muy bien Jessica ¿cuál va a ser el análisis estadístico? ¿yo acaso? sí ok el análisis estadístico es primero calcular la sensibilidad y luego la especificidad y las razones de pero si bravo 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 eres lo máximo ya por fin di una di una en la clase de hoy bravo prevalencia vas a calcular la prevalencia la sensibilidad la especificidad todas las fórmulas que hoy aprendimos exacto y vas a ver el video bueno más bien buscamos diagnosis test calculator metemos los datos y ella hace todo por nosotros tú muy mal o sea ya no les vuelvo a dar el atajo tienes que leer el artículo y tienes que darle like al video eso es lo que razón de verosimilitud positiva y nomograma de faga nomograma de faga listo y esa es la tarea está facilísima facilísima profe gracias piece of cake yo ya lo sabía que estaba regalado esto es investigación en entérese sin tener la vista fija ¿no? harto de estudiar cansado de leer múltiples textos siéntese cinco minutos aquí y aprenda específico yo tengo una duda córrele porque ya nos tenemos que ir Robert tenemos que poner si vamos a hacer pies o pico no no puede ser pico no puede ser pico tiene que ser pies porque esta tarea es una tarea de prueba diagnóstica bravo muy bien exactamente exactamente muy bien exactamente adaptamos lo que tenemos ahora solamente para pensar que todos los todos los trabajos que hacemos pueden ser adaptados ¿no? entonces aquí tengo que adaptar dice aquí la tarea para el 3 de marzo es en caso de tener como proyecto una prueba diagnóstica desarrollar la metodología y en caso de tener una pregunta de investigación que sea de causalidad hacer el ejercicio de adaptar la pregunta ¿sí? ¿y el examen ¿cuándo será entonces? el 10 el examen va a ser el 10 de de el examen va a ser el 10 de marzo aquí te lo pongo en el tablón examen 10 de marzo ya me tengo que ir amigos ya no les quito más su tiempo gracias gracias nos vemos nos vemos bye bye no dejen de darle like al video gracias muy bien al final sacaste el foie Jessica Velasco Soto bien tú muy bien cuando lo sube lo sube al video muy al final hoy al ratito ok gracias es mejor que nunca chao saludos a tu bebé bye mira dile a tu bebé que ya es youtuber bien